Música Me llevo en el alma por todas mis enas y solo tu nombre está en mi emoción Recuerdo que sangre ha prendido en mis sueños y fluye en conciencia cual una canción Hoy vivo la angustia de andar los caminos llevando a los labios el dulce sabor de todos los besos que ayer me brindara en dulce mentira, mentira de amor Alguna vez volveré a tu lado y te cantaré la canción de amor que por ti porqué y otra vez serás en mi noche gris estrella de fe Alguna vez viviré contigo el romance azul de ese amor sin fin que por ti soñé Música Recuerdo estas noches de blancos gasmines Música 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 Música